Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. A veces la parte de magia y de rituales está muy bien, está bien hecha. Hay amor, hay conexión, entonces un ex vuelve. Y sin embargo al poco tiempo todo sale mal. Se pelean, discuten, se dicen cosas muy duras, muy hirientes, se vuelven a separar. ¿Y cómo es posible, Rodrigo, si hay amor, si hay conexión, si hay pensamiento, si los dos sabemos que nos amamos, la magia o los rituales que se utilizaron en todo caso eran saludables, eran de magia blanca. ¿Y por qué pasó lo que pasó? Porque faltó trabajar la parte mental, la parte emocional, la parte de comunicación. Entonces dos personas se pueden amar, pero con ese amor no basta. Si es que tú no sabes comunicarte, no estás actuando con una inteligencia emocional, no estás en la mejor versión de ti mismo. Uno puede amar a alguien, entonces tú vuelves a estar con esa persona. Esa persona te da una oportunidad también, ¿no? Los dos vuelven a estar juntos. Pero por falta de conciencia, uno repite de manera automática los errores del pasado y sin embargo ama a la persona. ¿Qué falta? Falta ser más consciente. Y eso viene con un trabajo interior. Por eso, y en este video intento explicar eso, por eso la importancia de hacer un trabajo interno, emocional, de crecimiento interior. Y prestarle atención a los errores que uno ha podido cometer en el pasado para actuar esta vez con más inteligencia, con más sabiduría. Y eso lo que va a hacer es potenciar tu amor, porque puede haber un amor fuerte entre dos personas, ¿no? Hacen las cosas bien, vuelven a estar juntos. Pero ese amor poderoso le falta más conciencia, más luz. Eso significa, me doy cuenta que he cometido errores, entonces voy a trabajar en mí para esos errores, no repetirlos. Tengo heridas emocionales, me falta perdonar, tengo problemas de autoestima, tengo temores, tengo inseguridades. Entonces eso me lleva a ponerle presión a la otra persona, a quererla controlar. No me pongo en la piel de la otra persona para escuchar qué es lo que necesita, qué es lo que siente. Bueno, ese es un trabajo interior que tú tienes que hacer para darte cuenta de todo eso. Porque si no, se presenta la oportunidad, hay amor, los rituales están bien hechos y a los pocos días pelean. Pelean por esto, porque si el amor está, el problema no es el amor ni el problema en los rituales. Está faltando un trabajo de crecimiento interior, como yo suelo explicar en mi canal todo el tiempo. Uno, si quiere hacer lo mejor posible para reconectar en una relación saludable con un ex, con una ex, tiene que empezar a trabajar el interior de uno mismo para lograr la mejor versión de uno mismo, porque en definitiva, si es tu gran amor, ¿cómo tú no vas a hacer todo lo posible? Y todo lo posible involucra cambiar uno mismo por uno, para vibrar mejor, para estar mejor en el mundo. Espero que sea de utilidad esta respuesta.